Música Le ha parecido que es una experiencia novel, una experiencia original, cosa que nos ha alegrado mucho. Le hemos explicado que son muchas las tareas todavía pendientes en nuestro país y hemos conversado sobre la posibilidad futura de poder tener personas que en la relatoría puedan hacer pasantías o generar actividades conjuntas en ese sentido. Desde el punto de vista, sin duda, internacional, el tema de la cultura, el tema de los derechos fundamentales, el tema de la internacionalización del derecho y del acercamiento de las personas. La administración de justicia es un tema universal, transversal, que nos convoca a todos y en esa perspectiva ha sido un agrado. Y yo me siento muy honrada y muy contenta de haberla podido recibir en nuestra Corte Suprema. Música 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 Música